¡Glorioso San Fermín! ¡Glorioso San Fermín! ¡Venimos a cantar! ¡Maiores y chavales! ¡Con un igual sentir! ¡Unimos nuestras voces! ¡En un todo lugar claro! ¡Que sea el homenaje! ¡De nuestro amor guiar! ¡Alegros andados! ¡Al santos andados! ¡Con todas las alegrías! ¡Este espalda el novio! ¡Escuchas la voz! ¡Viva no reñe el novio! ¡Al maravilloso San Fermín! ¡Cantamos así! ¡Es la jota de tus navarras la que hoy te reta! ¡La que hoy te cantamos! 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 ¡Es la jota de tus navarras la que hoy te reta! ¡La que hoy te cantamos! ¡La que hoy te cantamos! ¡La que hoy te cantamos! ¡Es la jota de tus navarras! ¡La que hoy te cantamos! ¡Es la jota de tus navarras la que hoy te reta! ¡La que hoy te cantamos! ¡La que hoy te cantamos! ¡Ah! ¡Quanta,amente! ¡AN! ¡Es la jota de tus navarras la que que tú te arez! ¡Así! Anor el novio! ¡Asi! Asi! Anor la Navacra en la tierra de Burma- aa! ¡Cuanta ¡Oig! Tiene tu mañuelo, se aguda verde en uno entero. Pablona, Navarra, la tierra de barra. Son tus viescas arcoíris, con los colores del universo. Pablona, Navarra, la tierra de barra. Gracias. 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 Gracias.